El monitor MTX27G de Valam Rush es una opción muy interesante si buscas un monitor bueno, bonito y barato. En este video te cuento rápidamente sus características. Este monitor de 27 pulgadas ofrece una resolución Full HD y destaca por su frecuencia de actualización de 144 Hz. Viene con tecnología FreeSync para que evites problemas de visualización en tus videojuegos. Tiene Flickr Free, que ofrece una experiencia de visualización más suave y menos fatigante para los ojos, así como Low Blue Light, una característica para proteger la vista al reducir la exposición a la luz azul. En el interior de la caja encontramos lo siguiente, un conector pequeño para la corriente eléctrica, un cable HDMI de metro y medio preparado para los 144 Hz. Su instructivo explica cómo armarlo de manera segura, muestra todas sus resoluciones y tasas de refresco, dice que puedes inclinarlo desde menos 5 hasta 15 grados para tu comodidad y también explica cómo interactuar con el botón del monitor. Me gusta el diseño de su soporte, que a pesar de ser pequeño se siente sólido y resistente. Finalmente tenemos el monitor en color blanco, con marcos pequeños y con un acabado mate en pantalla que evita molestos reflejos de la luz, delgado en la parte de arriba y con mayor grosor en la parte de abajo. Por detrás tenemos el botón de interacción, además cuenta con una montura compatible con cualquier soporte VESA, por si quieres comprar uno que ancle el monitor a tu escritorio. Y en la parte inferior cuenta con un puerto DisplayPort, dos puertos HDMI, además de un puerto de salida de audio para que le puedas conectar las bocinas que prefieras. A pesar de ser un monitor a 144 Hz, sí es compatible con 120 Hz en consolas como Xbox Series S. En este otro video te muestro cómo configurarlo. Enseguida me puse a jugar en una Series S en ambas configuraciones, tanto a 60 como a 120 Hz. He grabado en cámara lenta para que aprecies mejor la diferencia entre ambas, y si así de fluido se nota ya con 120 Hz, la experiencia que puedes llegar a disfrutar con 144 Hz en una PC, sin duda será una excelente mejora respecto a monitores convencionales de 60 Hz. Estás viendo ahora una comparación en Fortnite entre 60 y 120 Hz. Finalmente, el precio. A la fecha de subido este video, este monitor tiene un precio de $3100 pesos o $180 dólares, y puedes echarle un vistazo en el link que te dejo en la descripción. Ponme en los comentarios que te ha parecido este monitor. Like si te ha servido este video. Yo soy Folly y nos vemos la próxima.